Usuarios del Hospital Tomás Casas Casajús que requieren diálisis peritoneal porque sufren problemas renales ya no tienen que desplazarse a los hospitales Escalante Pradilla, aquí en Pérez Celedón o el de Ciudad Neili. Desde esta semana en este centro médico de OSA cuentan con el servicio de diálisis peritoneal que dirige el doctor Estuar Vargas. Los pacientes no tienen que desplazarse a esas grandes distancias, pueden recibir la terapia aquí, los cuidados que necesiten y la educación y los insumos para que puedan llevarla a cabo en sus hogares. Doña Alicia Rodríguez, de 61 años y vecina de Palmar Sur, fue la primera paciente en tratar en el programa de diálisis peritoneal. A ella le dieron atención, educación y maneras de tratar su insuficiencia renal. Es algo muy bueno, sí, porque significa economía para mí, menos maltrato. En este programa que se oficializó esta semana intervinieron la doctora Diana Jiménez, médico internista, el doctor Nicolás López, emergenciólogo, la geriatra Pilar Carmona, la doctora Evelyn Vega, enfermera diálisis peritoneal, Adriana Ibarra, trabajadora social y otros de apoyo. En los 80 años de nuestra institución, la Caja Costalicense de Seguro Social, puesto que el día de hoy hemos dado egreso a la primera usuaria que se maneja en este hospital, bajo el programa de diálisis peritoneal, en su modalidad comunitaria, o sea, la señora va para la casa debidamente educada con todos esos insumos necesarios para poder hacerse la diálisis en su casa y poder manejar su problema renal a nivel local, en su propia comunidad, sin tener que desplazarse a ningún otro centro. El Tomás Casas Casajús es un hospital periférico, tiene 33 mil personas adscritas y es uno de los cinco centros médicos que conforman la red de tercer nivel de la región brunca.